Se prenden las alarmas internacionales y nacionales, principalmente las de Palacio Nacional. Luego de que el día de hoy se confirma que llega una comitiva de la OEA sin permiso del pueblo de México. O le pregunta usted a alguien, alguien le llamó para preguntar, para saber si usted quería que en los próximos meses previos a la elección se estableciera aquí una comitiva importante hablando numéricamente aquí en nuestro país y que además no revelan a qué vienen supuestamente a vigilar la elección. Bueno, todavía faltan unos meses para la elección, creo que es importante recordar. Pero la siguiente, creo que México tiene toda la capacidad para supervisar su elección sin necesidad de este intervencionismo. Y ahora, suponiendo sin conceder que es lo que pasa a la OEA, una forma de infiltrarse es ir a revisar las elecciones, pues a la mera es una semana antes, cuando ya se está arreglando todo, ya se están calentando motores, pero faltando todavía tres meses para la elección, me parece bastante extraño. Y más después de estos golpeteos que hemos visto, no solamente directamente al presidente Andrés Manuel Apalacio Nacional, también estas amenazas a la doctora Claudia Sheinbaum, también ese intervencionismo de figuras españolas, que digo con todo respeto, Candil de la Calle Oscuridad en su casa, tantas situaciones de injusticia que se viven en España, y yo no entiendo cómo esta diputada, quiero entender que es así, de la ultraderecha, viene aquí a México, y claro que le rechiflaron pues a ella con todo respeto, pero pues ella, ¿qué? ¿quién es? ¿o qué? ¿qué estudió? ¿qué importancia tiene aquí para los mexicanos? Váyase allá a la desigualdad de su país, a que vendieron todo y ahorita el país no produce, y al no producir, pues no hay ingresos y tienen que depender de otros países, y ahí andan pidiéndole chichi a la Unión Europea, ¿no? Yo diría, ¿no?, que hay cosas más importantes que ella podría estar haciendo en su país, que venir aquí de infiltrada a defender intereses de Iberdrola, que también viene a defender intereses de Xochitl Alves y todo el escuadrón que trae de delincuentes, pero que sí exigimos respeto, con México nadie se mete, en México manda el pueblo. El problema es que esta información que te estoy diciendo no es amarillismo, no estoy exagerando, así lo confirma Guadalupe Taide, donde sí llegan elementos de la OEA, ahora no le han informado a nadie dónde se van a quedar a dormir, qué van a andar haciendo, digo, sería un escándalo encontrarnos en la casa de campaña de Xochitl Alves. O sea, en ese sentido yo sí pido, pues más contundencia por parte del árbitro, en este caso, pues el INE, porque también ya quieren censurar al presidente, ya no pueden mencionar a los de las fake news, la verdad, ¿no?, con Vilchis. O sea, una cosa terrible, terrible, mi querida familia, y no lo podemos permitir. Así que si estás listo, regálame ese poderosísimo like para poder arrancar con la información del día de hoy. Y déjenme supervisar, déjenme supervisar aquí que esté de forma correcta, ¿no?, el título, porque creo que se quedó el anterior, pero ya lo arreglamos. Y es que todo empezó con los golpeteos de este fin de semana, donde, bueno, pues el presidente ya dejó en claro que la señora no va a venir a cerrar nada, y que ya deje de andar prometiendo incoherencias, y que deje de mentirle a la gente prometiendo las perlas de la Virgen. Merecemos seriedad como mexicanos. Y bueno, el presidente dijo que no, no se va a cerrar nada. Ahí lo publicó inclusive en redes sociales, y ahora resulta que el presidente no se puede defender, ¿no? Y aquí manda a Xochitl Gálvez, ¿no? Miren, pues qué bonito dónde está la equidad y dónde está la democracia y la libertad de pensamientos. Ya la libramos porque no se cerrará ninguna refinería, dice el presidente Andrés Manuel, y que deje de andar inventando Xochitl Gálvez. Y que inclusive los de su mismo partido le dijeron a Xochitl Gálvez, pues que se deje de andar diciendo incoherencias y que no se va a cerrar absolutamente nada, y que si quiere proponer cosas, pues proponga cosas serias que representen al PAN. Y es que uno de sus mismos compañeros de partido, Cosme Leal, presidente municipal, anuncia que no se va a cerrar la refinería de Cadereyta. El alcalde de Cadereyta. Ahora vamos a leer un poco y dice así. Como alcalde de Cadereyta, a mí no me tiembla la mano, voy a defender nuestra refinería en contra de los políticos independientemente del partido que sean. ¡Sas, culebra! Cuando estos quieran afectar las fuentes de ingresos de miles de familias, aunque a algunos les dé miedo confrontar al gobierno por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar de ningún gobierno y mucho menos de ninguna candidata. Pues así, así están de unidos en el PAN. Esto fue bastante viral en redes sociales. También vimos a esta señora infiltrada que vino a hablar de nuestro presidente aquí en México. Y pues claro que en un dos por tres le rechiflaron, le recordaron hasta a su mamacita santa. Pues qué se cree la señora, resulta que los pactos detienen a las escopetas. Bien, nada más, ¿no? Extranjera, sin permisos para andar haciendo eventos políticos. Está prohibido por la Constitución. No pueden los extranjeros andar hablando de proyectos políticos en México. Y pues claro que la rechiflaron y así la corrieron de esta audiencia. Vamos a escuchar. Que en las elecciones llegue a gente que discrepa. No es purísima. Es una de las elecciones más sorprendentes y bellas de la historia. Lo moral es lógicas. Y acabo ya. La construcción del orden liberal costó sangre y sudor. Que en las elecciones llegue a gente que discrepa. Pues ahí está. Yo de verdad diría que esta señora debería ya de no regresar a México. Persona no grata. Digo, ya hay que poner un límite. Bienvenidos, todos bienvenidos, pero respetando la Constitución. Y ahí dice, los extranjeros no pueden participar en eventos políticos de nuestro país. Y lo que vino la señora fue hacerle el caldo gordo a la señora Xochitl con todo respeto. Y esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel. Y aquí voy con todo esto. Seguramente tú esto lo viste el fin de semana. Y si no es importante explicar el contexto, porque no hay texto sin contexto, como diría el presidente Andrés Manuel. Son gracias a estos factores que se han venido propiciando, que uno no puede andarse confiando y no puede andar viendo con buenos ojos que faltando tres meses para las elecciones, ya esté gente de la OEA operando en nuestro país. Operando qué, si ellos vienen a cuidar las elecciones, en todo caso, pues no sé si están medios perdidos, pero es hasta junio. Vigilando qué, a quiénes y por qué entran tantos. Digo, con uno es más que suficiente, ¿no? Estamos hablando de un escuadrón de más de 50 elementos. Eso y la DEA es lo mismo, discúlpenme. O sea, es un intervencionismo que yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas no lo ha rechazado el INE. O sea, ¿cómo creen que vamos a permitir eso? ¿A quién le pidieron permiso? ¿A quién le dijeron? ¿A quién contemplaron? ¿Por qué nos pasan por encima a los mexicanos? No queremos a la OEA aquí en el país. No queremos ese intervencionismo. O sea, basta de pensar que debemos depender de países extranjeros, por favor. Sí a la cooperación, no al intervencionismo. O si quieren cooperar, bueno, pues cooperen de otra manera. Pues vénganse el día de la elección si quieren. Pero desde ahorita, pues, ¿qué están planeando? ¿Qué están operando? ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Por qué no muestran dónde van a estar su dirección? ¿No? ¿Por qué eso quieren que sea secreto por seguridad? ¿No? ¿Seguridad cuál? ¿Seguridad hay? Al contrario. O sea, ¿por qué no dicen dónde se van a estar reuniendo? ¿Por qué tanto misterio? Vamos a escuchar. Y dice así. Una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión de los conservadores, vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultra derecha, no más a la derecha de iberdrola, acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, este, sí. Pues ahí está el intervencionismo que nunca lo ha aceptado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí alito de arrastrado, ¿no? En España, vean nada más, o sea, hasta dónde llega su incongruencia, están enfermos de poder, o sea, ya robaron, ya saquearon, ya qué más quieren, no les va a alcanzar la vida para acabarse toda la lana que se robaron, o sea, no sean sinvergüenzas, ya, váyanse, regresen, pero regresen lo que se robaron, y si no lo van a regresar, órale, ahuecando el ala, tenemos que ir limpiando este país, vean nada más al mercenario de Alito, pero, Lalito Pax, vamos a escuchar. Hasta ridículo se ve, nomás se burlan de ellos y los usan, ah, de veras, cómo les gusta ser la pedacera de la Unión Europea, en fin, ellos, porque nosotros nos merecemos más. Ahora, en medio de todo esto, bueno, pues el presidente le dejó en claro a Xochitl Galvez y a todos estos personajes, no digo Xochitl porque ella, pues, hizo menciones este fin de semana, que gracias, gracias a las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel, hoy México tiene una de las mejores economías. Definitivamente todavía no nos podemos andar comparando, decir que estamos a la par, ¿no?, de algunos países que desde años atrás, ¿no?, han venido modificando sus economías, pero simplemente el hecho de decir que el año pasado solamente China, Rusia y México aumentaron sus salarios es un buen indicador. El hecho de ver que no tenemos devaluaciones, el hecho de ver que hoy México es un país atractivo para invertir, bueno, son señales de que vamos muy bien. Ahora, si le sumamos a eso, que podemos implementar esta política, no solamente seis años, porque no son suficientes, sino realmente hablar de una era de la transformación, que esto implicaría por lo menos aproximadamente unos 30 años, si se me hace poquito, para realmente ver un cambio verdadero. Ahora, ¿cómo tunda el presidente a aquellos que mienten y difaman todo el tiempo? Vamos a escuchar. Que creó Salinas, que era la encargada de vender el petróleo crudo y de comprar las gasolinas. Sí, sí, incluso llegando nosotros se limpió Pemex Internacional, pero este es el resultado. Eso es lo que hemos logrado. Y ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas. Y nos ayuda mucho porque si tenemos precios bajos en las gasolinas, tenemos precios bajos en las mercancías, en los alimentos, tenemos control de inflación. Claro, sutilmente, alguien dice, contamina la refinería de Cadereyta. Mira, yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no. Bueno, pues esa es la declaración del presidente, pero el chiste es hacer confrontación por parte de ciertos grupos, el chiste es mentir, el chiste es engañar, el chiste es manipular a la gente, ¿no? Así lo ha dicho el presidente. Hoy ya, gracias a esta nueva refinería de Dos Bocas, ya estamos a punto, ya estamos produciendo 20% las gasolinas que necesitamos. Y por eso digo que no son suficientes seis años, ya llevamos el 20%. Ahora hay que lograr un 100%, imagínense si con el 20 hemos tenido estos resultados. Además de que el presidente ha subsidiado la gasolina con 15 mil millones de dólares que se le inyectaron desde el momento en que, bueno, ustedes recuerdan la famosa guerra de Ucrania, se elevaron los precios terribles a un grado donde pudimos observar que en Estados Unidos, pues costaba más cara la gasolina que en nuestro país. Pero ¿por qué se lograron dar estos subsidios, ¿no? Subsidio que sigue permaneciendo y solamente fue esa cantidad? Porque hay dinero y eso es lo que no entiende la oposición. Hay dinero porque no se lo están robando, porque el presidente es congruente, porque el presidente sabe que esa lana no le pertenece a él. Es para el pueblo de México, claro que no tenemos los precios como en tiempos de Vicente Fox o Calderón, pero esos son otros temas, ¿no? O sea, la realidad es que a diferencia de gobiernos anteriores que a Peña le entregaban la gasolina a 12 y le entregó a 22, hoy tenemos con el presidente que se ha mantenido estable y no ha habido aumentos más allá de la inflación, ¿no? Y aún con un subsidio, que esto es posible gracias a las estrategias económicas que se han implementado principalmente de invertir donde realmente se necesita y cortar gastos innecesarios que anteriormente eran, pues, frivolidades, ¿no? Y ahí lo podemos observar. De esto no me queda la menor duda. Inclusive Rocío Nale, digo, Rocío Nale, ¿no? La mera mera en este tema, así contestó. Así la derecha, a falta de propuestas sólidas, pasa de escándalo a escándalo. Ahora su limitada visión no solo habla de dejar sin gasolina 53 millones de automóviles, sino que también amenaza con dejar sin empleo a trabajadores. Entonces, Morena, si seguirá haciendo historia, esto le contesta Rocío Nale. Y es tan triste porque, miren, cuando el presidente va a las conferencias... Cuando el presidente va... Cuando el presidente hace las conferencias mañaneras, que son, digo, no es cosa menor, de lunes a viernes, y además los eventos, ¿no?, que anteriormente hacía, pero ahorita por tiempos electorales ya no se pueden hacer. Porque el presidente va informado, el presidente trae los datos, que en pocas palabras trae los pelos de la burra en la mano, para que me entiendan, ¿no? O sea, trae las riendas de todo. Lo que le pregunten, él tiene perfectamente conocimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que está al tanto de su administración, ¿no?, como Peña Nieto, este, Felipe Calderón, ¿no?, que lo manejaba García Luna, etc. Ahora, es triste que Xochitl Galvez le haga el cuento a que hace mañaneras y no tenga ni siquiera la decencia, no tenga ni siquiera la decencia de informarse y salga como pollo despescuezado a decir cualquier ocurrencia que le venga a la cabeza, vaya la redundancia. Es como si su servidor, a previo a hacer un contenido digital en las benditas redes sociales, no me informara de lo que estoy diciendo, pues sería una irresponsabilidad de mi parte. Pues esto es lo que la señora hace todos los días. O sea, primero dice, ¿no?, que contamina, que las va a cerrar. Oye, pero presenta fundamentos, presenta elementos, presenta resultados, información de fuentes oficiales. Le preguntan y no sabe, no sabe, no sabe ni cómo se llama allá la señora. O sea, eso es lo que a mí me enoja, que diario quieran venir a ver la cara al pueblo. Una señora desinformada, una señora que nomás anda repitiendo lo que le piden que deba de decir. ¿Dónde está su autonomía, no? O sea, ¿dónde está su liderazgo? Con todo respeto. Siendo mujeres, debemos seguir poniendo el ejemplo que esos tiempos, ¿no?, de control de las cúpulas, de las élites. No, yo creo firmemente que la señora, pues, tiene o debería de tener esas capacidades, ¿no?, para ella llevar las riendas de su campaña presidencial. Pero es una cosa que da vergüenza, de verdad. O sea, lo digo en todos los sentidos, porque habemos muchas mujeres que nos esforzamos día a día, ¿no?, por dar lo mejor, luchar, este, demostrar, ¿no?, a ese régimen que sí se puede. Y luego te topas con este tipo de circunstancias que dices, oye, ensucias el trabajo de miles de mujeres valientes, que sacamos, este, damos la cara ante las circunstancias. No, 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 perdónenme. Digo, sea triste la situación de la señora. Ese dato que el presidente no se atrevió a dar en la mañana, este, porque obviamente no le va a decir a los mexicanos, ese dato que el presidente no se atrevió a dar en la mañana, él se ve que come. No, no vi su mañanera. No, no vi su mañanera. No, estaba trabajando. Él se ve que come muchos sapos todos los días. Pero bueno, yo nunca he comido sapos. No, no vi su mañanera. No, no, estaba trabajando. Pues así las mentiras. O sea, la señora dice que lo que dijo el presidente en la mañanera es falso. Y luego le preguntan, ¿vió la mañanera? No, no la ha visto. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que algo es falso si ni siquiera tuviste la decencia de informarte, de revisar? Eso es lo que a mí me preocupa de la señora. O sea, que si ahorita, en este momento, no es capaz la señora de mandar en su propio proceso, ahora imagínense, pues no van a regresarlos ya a diario. Y de verdad estamos en una circunstancia donde hoy le presentaron un amparo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no hable de los chayoteros, porque pobrecitos, pero los chayoteros sí pueden hablar de él, sí lo pueden golpetear, sí lo pueden difamar, y el presidente no puede decir nada. Ah, pero además de eso, se tiene que aguantar que venga la OEA. Vamos a escuchar. Entonces, pareciera que vivimos en el mundo al revés. Y el Tribunal Electoral y el INE, pues yo ya no sé, digo, hacen la misma función que Gertz Manero en la fiscalía, con todo respeto. Pero yo creo que ahorita, en este momento, sí estamos en una situación de alerta roja. O sea, no es amarillismo, no estoy exagerando. ¿Qué fregados viene a hacer la OEA tres meses antes? ¿Qué viene a organizar si ellos ni siquiera organizan las elecciones? O sea, ¿a qué viene? Una comitiva de 50 personas es demasiado. ¿Qué tal que si son de la DEA? ¿Qué tal que son espías? Que yo lo creo firmemente. La OEA desestabiliza países. O sea, no es cosa menor. Vamos a escuchar. Pero ya ahora estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero ya casi no quieren que yo hable. De nada, voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir. Ahora, hasta los periodistas. Uno salinista, como hay tantos salinistas, no voy a infringir la ley. Tantos periodistas salinistas. Bueno, uno de ellos pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí. Entonces, ya está de moda el que se amparen, para que yo no los mencione. Y ellos puedan, fíjense qué equitativo, qué justo, qué igualitario. Ellos puedan calumniarme a sus anchas. Y usted, quédese callado. No diga nada. Aguante. Nada más es Andrés Manuel, aguanta, el pueblo se levanta. Pero está de moda ahora. El amparo para que yo no hable. No pueda yo usar mi derecho de réplica. ¿Me quieren silenciar? ¿Eh? Pues ahí está, no lo digo yo. Lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren, la señora ya comprando el voto así de forma descarada. Digo, o sea, si esto es lo que viene a revisar la OEA, a multar a la señora por andar infringiendo las leyes, pues bueno, uno ya se la pensaría. Pero nos ha quedado claro que desde tiempo atrás la OEA está con la derecha en este país. Vamos a escuchar. Vamos a tener la tarjeta mexicana. Nos vamos a complementar con Santiago. Habrá un apoyo de 5 mil pesos mensuales para las mujeres. Vamos a tener la tarjeta mexicana. Nos vamos a complementar con Santiago. Pues regresamos a las viejas prácticas del PRI. Luego dice la señora que no es del PRI, que no es de los partidos del pasado. Y es la famosa tarjeta rosa. Ustedes la recordarán perfecto. Estas tarjetas con las que hicieron también fraude en contra del presidente. Y yo me pregunto dónde está el INE. Ahora, vamos a escuchar la declaración de la presidenta, de la presidenta del INE. Informa a la presidenta del INE Guadalupe Taide que la OEA, que la OEA, aquí está, que la OEA, y permítanme un segundo para hacer más grande aquí la información, que la OEA ya está aquí en México. Informa a la presidenta del INE que la OEA enviará su comitiva más grande, más grande. O sea, nunca habían mandado una comitiva tan grande como la que van a mandar a México por la alerta, por la peligrosidad. ¿Peligrosidad de qué? Para observar la elección. Ya hay otras organizaciones internacionales llegando a nuestro país. Ave María Purísima, ¿no? O sea, su comitiva más grande, porque ven mucho riesgo a nuestro país. Fíjense nada más, ¿no? Riesgo de que les volvamos a poner una paliza a la derecha. Yo me pregunto, ¿riesgo de qué? Fíjense, fíjense. Estas circunstancias, vamos a escuchar. Por hoy, por ejemplo, la OEA mandará a su comitiva más grande que ha mandado en la historia de las elecciones de México. Ya recibimos a una misión de la UNIORE la semana antepasada que viene en tres fases, van a estar viniendo. La primera en el reconocimiento, interacción con las instituciones, después viene con un plan específico y luego ya viene con el tema del día de la jornada. Hoy recibimos a otro grupo de mujeres que están incluidas en los organismos electorales internacionales con perspectiva de género a ver qué ha avanzado el instituto. En esa materia compartimos nuestros avances, después hacen su programa de trabajo, visitan hoy a todas las instituciones con las que van a estar interactuando, después vienen con un programa ya firme. Hoy, por ejemplo, la OEA mandará a su comitiva más grande que ha mandado en la historia de las elecciones de México. Bueno, pues ahí está la declaración por parte de Guadalupe Taide. Ahí lo podemos escuchar en estos momentos. También vamos a escuchar lo que dijo Fernández Noroña. No a todo mundo. Dicen que nosotros hacemos uso clientelario, nosotros le damos a todo mundo. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores, al cabeza hueca de Fox se la damos, aunque es culebra. No discriminamos a nadie, nadie discriminamos. Y ellos, su tarjeta rosa y la andan condicionando para su estructura electoral, para quienes votan por ellos, ¿no? Y fíjense, pasaron de 80 mil a 330 mil porque va a haber proceso electoral. Y ya que pase el proceso electoral, lo bajan a 50 mil otra vez. Porque son unos traficantes de la pobreza y del dolor del pueblo. Empobrecen al pueblo y luego vienen, dice que ayudarlo, para chingarlo seis años luego nuevamente. Ya van 33 años. ¿Dónde están los beneficios del gobierno paniaguado en 33 años? Fuertes declaraciones del compañero Fernández Noroña, pero es la neta del planeta. Ahora déjame en los comentarios tú qué opinas a favor, en contra de tener la comitiva más grande de la historia de la OEA aquí en nuestro país. Repito, estamos a tres meses aproximadamente de la elección, poquito más. Yo no entiendo qué van a operar, no qué van a hacer, qué vienen aquí a nuestro país, pero pues ahí está ya la información. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.